Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, mi nombre es Manuel Cuellar, de aquí de Popayán. Estoy aquí para dar un agradecimiento a los médicos, a los doctores, a los que me atendieron, a los que me salvaron la vida y a mi Dios más que todo, porque después de mi Dios no hay nada más, y a mi hija que está siempre conmigo, y a las enfermeras, a todos aquí que quedan aterrados, que como formularía que no era para estar contando el cuento. Pero pues gracias a Dios, después de mi Dios, no hay nada. Y las cosas no son como las oye uno en la calle, sino que las cosas hay que bregar a decir la realidad. Que hay gente que dicen que no, que es que matan a la gente, que no, mentiras. Aquí son muy buenos los médicos y yo estoy muy agradecido con los médicos, con las enfermeras y con los de la casa, que en los hospitales en DCV, la familia, los amigos y los médicos. De todas maneras, gracias a todos. Bendito sea mi Dios que ya mi Dios me ha dado otra oportunidad. Bendito sea mi Dios y a los jueces y a los enfermeros. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.